Aquí en Colombia, nuestro estadio es de hace 85 años. Tuvo cuatro remodelaciones durante todos estos 85 años, pero todas obedecían a una necesidad del momento, no a una planeación estratégica de hacer de este un gran escenario. Y creo que llegó el momento de que nosotros no dependamos del Estado porque financieramente no hay cómo generar 500 millones de dólares para poder sacar adelante un proyecto de estos. Entonces dijimos, nosotros los privados, metámonos a esto. De ahí nace esencia. Nosotros hace seis años y medio nos reunimos, primero una empresa española, Lanik, llega, es experta en hacer estadios y cubiertas de estadios, viene a Colombia y dice, venga, yo sé hacer cubiertas de estadios, ¿alguien está interesado en cubrir algún estadio en Colombia? En su momento el alcalde dijo, hombre, muy chévere, pero nosotros no tenemos la plata para hacerlo. Eso tendría que ser a través de una app. Llega ahí los españoles y dicen, una app, ¿qué será eso? Pero venga a ver, busquemos quién se le mide y consigue unas empresas de construcción colombianas que entran a mirar ese proyecto y a ver cómo lo maduran. Ellos hacen un par de intentos sobre esa intención, no se logra y se dan cuenta que necesitan alguien que entienda el mundo del entretenimiento y de la operatividad en eventos para poder que le ayude a dar un matiz un poco más enfocado en la necesidad real y no simplemente en la intención constructiva. Y ahí es donde Producción de Eventos 9.11 entra a ser parte del proyecto. Hoy nuestro país, digamos que lo que está haciendo es intentando hacer que nuestro proyecto llegue a un nivel como los estadios en Europa. No estamos llegando al estadio del futuro. No somos el Santiago Bernabéu. Tuvimos la oportunidad de ir allá, de estar viendo toda la parte técnica, la parte constructiva, la protección de la grama, bueno, en fin, todo lo que hicieron y lo veíamos y decíamos es tan lindo, es tan bueno que difícilmente habrá otro estadio en el mundo que tenga la posibilidad de llegar a esos niveles. El solo sistema de guardar la grama vale más que todo nuestro proyecto. Pero sí vamos a tener un proyecto con los mejores estándares europeos que existen y que nos va a poner, digamos que, como uno de los mejores en Latinoamérica y que podrá atraer todos los partidos y todas las actividades culturales que hoy en día giran por el mundo. Entra el IRD y el IRD tiene en el contrato unos niveles de servicio. Si yo cumplo con los niveles de servicio, es decir, si yo hago un proyecto para que los ciudadanos disfruten de esto, a mí me pagan. Si yo no hago un buen servicio, el Estado me retiene en la plata. No es lo que yo quiera, ellos auditan todo lo que voy a construir. En el entendimiento de que lo que construyo es para ellos. Entonces, ¿qué ganó el Estado ya? Pues los 500 millones de dólares se los ganó el Estado. ¿Por qué no invirtió un peso y sí le hicieron lo que él quiso? Después de eso, yo tengo que operar y mantener el proyecto. La operación vale una plata, el mantenimiento vale una plata que tendrá que ser dado por parte de los privados. Si a mí el negocio me da plata, pues pago de lo que gané y me queda plata. Si esto no da, pues yo tengo que seguir poniendo. El riesgo todo es nuestro. El Estado no riesga. Lo primero es la grama que vamos a tener. Es una grama que va a tener un sistema climático para poder que las heladas no le peguen tan duro. Un sistema de riego y de drenaje un poco más robusto que el que tenemos hoy porque el que tenemos es muy bueno. Pero va a ser 100% cubierto. Voy a tener la posibilidad de controlar la cantidad de agua que le entra. Y con las heladas que tiene Bogotá, si yo tengo un sistema térmico, voy a lograr que controlar todas las condiciones externas a la grama. Entonces, voy a poder tener una grama híbrida, que eso es lo que hoy la FIFA pide. Es 70% natural, 30% artificial. esos se integran para poder que el verde se mantenga, o sea, la parte estética se mantenga y la parte funcional esté mejor. Eso en cuanto a la grama. Todas las graderías van a estar a 8 metros más o menos del estadio. Bueno, el norte y sur, según la Condebol, tiene que tener un poquito más de área, pero van a estar mucho más cerca, muchísimo más cerca de lo que están hoy. O sea, eliminamos la pista de atletismo que existía ahí en el estadio. Va a ser un estadio que cumpla todas las normas técnicas. Hoy nuestro estadio no cumple ninguna norma técnica porque es una estadía de hace 85 años. Entonces, normas técnicas como NSR-10, NFPA-NTC se van a cumplir. Esto es muy importante entenderlo. El estadio que tenemos hoy, cuando se hizo, tenía una capacidad de 53 mil personas, porque todo el mundo era de pie, no había graderías. Luego, cuando le hicieron las graderías, bajó a 45 mil personas. Cuando llegó el Mundial de Fútbol y le obligaron a poner las sillas, quedó de 33 mil 900 para los temas de evacuación, pero no cumplía normas técnicas. Si este estadio de hoy, el que tenemos hoy, lo ponemos a cumplir normas técnicas, es decir, abrimos los vomitorios en el ancho que es, las salidas como es, los corredores como es, las graderías como es, sería, por ahí, 22 mil personas en el estadio. Y vamos a tener un estadio de 50 mil personas, un estadio de 50 mil personas cumpliendo todas las normas técnicas. Obviamente, baños adecuados, áreas de alimentos y bebidas adecuadas, zonas de palcos, restaurantes, museo del deporte, un estadio moderno, con todas las condiciones técnicas que requiere un estadio de gran calidad. Con el proyecto de más alto estándar que es a 28 cámaras de televisión para transmisión de televisión, queremos tener un bar ya permanente, muy bien desarrollado, cámaras tácticas para los técnicos, bueno, en fin, es un estadio, tuvimos la oportunidad de estar en más de 90 estadios en el mundo, varios de ellos invitados por la Liga Española quien nos llevó y nos mostró cómo operan hoy los estadios, estadios muy modernos y estadios no tan modernos pero que cumplen exactamente los mismos estándares de calidad en cuanto a transmisión de televisión y en cuanto a los servicios para los equipos de fútbol y todo eso es lo que estamos acogiendo para nuestro proyecto. Para que tengamos en cuenta nuestro proyecto son más de 17 hectáreas de las cuales el estadio cubre solo 3 de esas hectáreas. El resto es el parqueadero es un parqueadero subterráneo que lo valoramos con la Secretaría de Movilidad cómo deben ser sus ingresos cuántos ingresos por dónde ingresos cómo debe ser para tener una capacidad de 3.000 vehículos más de 1.400 bicicletas más de 600 motocicletas vamos a tener una clínica del deporte una clínica de tercer nivel aquí con especialidad para alto rendimiento vamos a tener un hotel de más de 140 habitaciones este hotel tiene algunas características especiales como por ejemplo que por el sótano llego al estadio es decir los equipos de fútbol artistas o algún sector VIP podría salir desde su suida hasta su palco sin tocar la calle vamos a tener áreas comerciales vamos a tener áreas de deporte para pádel para squash para racquetbol para básquet 3 y cosas de estas vamos a tener el auditorio filarmónico vamos a tener áreas de e-gamers para los amantes del e-sports vamos a tener el primer gimnasio de e-gamers 500 millones de dólares es nuestra inversión inicial ¿en plata blanca cuánto es? bueno nosotros lo tenemos hoy tasado en 1.4 billones de pesos ¿no? t- ¿no? ¿no? ... ¿no? ¿no?